Hablemos, por supuesto, de lo que todo el mundo está comentando, porque anoche Donald Trump aceptó la nominación del partido republicano en Milwaukee y entre aplausos el expresidente recordó los duros momentos de esta semana, usando un tono, fíjense, conciliatorio en su discurso, donde prometió ser un presidente para todos. También señaló puntos importantes de su campaña, donde le pidió a los demócratas que abandonaran la cacería de brujas en su contra, como le llama él, y a que no lo cataloguen como un enemigo de la democracia. Y también criticó duramente su labor del presidente Biden y tildó a Nancy Pelosi como demente, ya ustedes saben, no podríamos esperar menos. Dijo que su administración rescatará la economía y habló del problema migratorio. ¿Qué tal si escuchamos un poquito y lo comentamos? Sí, sí. Yes. With faith and devotion, I proudly accept your nomination for president of the United States. I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be here. Yes, you are. Yes, you are. We have an inflation crisis that is making life unaffordable, ravaging the incomes of working and low-income families. I will end the devastating inflation crisis immediately, bring down interest rates and lower the cost of energy. We will drill, baby, drill. And I will end the electric vehicle mandate on day one. I will end the illegal immigration crisis by closing our border and finishing the wall. I am humbly asking for your vote. Well, y de la ex primera dama, Melania Trump, ella pues subió al escenario y saludó a su marido para luego ir a su asiento. Si no dio un discurso como tradicionalmente pues lo hacen las esposas de los candidatos, no hizo nada. Y además ella como que le dio un, no fue un beso realmente, fue como un saludo porque hizo así como, y él iba con la trompita, pero nada. Fue un momento incómodo, un momento incómodo, ¿no? Bueno, estuvo ahí que creo que es lo importante porque habíamos dicho que no había estado y a mí me parecía muy extraño que la primera vez que él aparecía, la anterior, hace dos días o tres días, que hizo su presentación, que no hubiera estado, era extraño. Por supuesto que fue para allá, fue muy aplaudida, se sonríe a la manera de ella que se haga así, ¿verdad? A veces se lo haga así. Y después, por supuesto que lo que más nos importa aquí es el discurso del expresidente Trump. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que trae? Y me gusta al menos este tono un poco más conciliatorio que tiene, ¿no? Y de cómo habla de propuestas, de cosas que va a hacer. Y también me gustaría oírla del otro lado también porque estamos a muy pocos meses ya de poder votar y decidir, sobre todo los que no nos hemos decidido, por quién será el próximo presidente. Así es, bueno, pero tú sabes que, Vero, esto es como, esta es la etapa del enamoramiento. Tú sabes cuando los novios te prometen todo, Villa y Castilla, y hay que ver después qué es lo que hacen, ¿verdad? Y como tú dices, no solamente Trump, sino también pues el candidato que sea del otro partido, pues siempre, pues ya tú sabes, nos ofrecen todo. Pero desde mi punto de vista, yo creo que estratégicamente hablando está mucho mejor esta vez la campaña política de Donald Trump. Yo creo que él se está viendo más tranquilo, como tú dices, creo que ese mensaje está llegando, creo que está como que armándose de un grupo. La estrategia para mí está mejor. Sabes que va bien, no hay ni estrategia, Gigi. Él sabe que él va adelante en las encuestas en este momento. No, eso es otra cosa. Y que si las votaciones fueran hoy, ya sabemos quién podría. Es otra cosa, pero igualmente siempre hay una estrategia detrás de todo esto y aquí están trabajando también con la imagen de él. Lo que evidentemente se le ha hecho más difícil, quiero que ustedes me digan, es la parte de Melania. O sea, no la puede controlar, no puede controlarla. Mira, a mí chicas, independientemente, saben que a mí no me gusta mucho esto de la política, pero a mí lo que me gustó fue que dijo que iba a ser un presidente para todos. O sea, eso me pareció como ya, yo siempre he sentido, en mi opinión personal, que él es un poco agresivo. Y anoche lo sentí un poco como más cálido, más suave, más receptivo con todo el país, como debería ser siempre. Un palazo en la oreja, pues uno le dice, sí, estuve a punto de morirme y yo creo que esa es parte de su estrategia también, ¿no? Bajarle un poco la gasolina, bajarle la intensidad a aquel hombre que está contra esta cosa, contra lo otro, y ser un poco más sutil. Más sutil, porque él es bastante agresivo en su discurso. Bueno, es que no tiene que ser necesariamente una estrategia, es la manera de reaccionar a un ser humano que hace seis días intentaron matarte. Y de hecho, yo me vi el discurso completo y yo sí lo sentí un poco como más humilde, menos arrogante. Lo sentí más humano, sobre todo cuando comienza el discurso y ahora empieza lo que todo el mundo estaba esperando, hablar de este suceso, dar detalles. Cuando mostraron en el escenario el uniforme del bombero que falleció ese día protegiendo a sus hijas y a su esposa, yo sí lo sentí bastante humilde y me encantó el mensaje de unión, de que el país o tenemos que unirnos y salir adelante o seguimos divididos y pues nos desbaratamos, nos emboronamos. Exactamente, una experiencia como la que vivió, claro que él va a estar pensando en eso, pero también es una muy buena estrategia porque está apelando a esas otras personas de otros partidos para que también lo apoyen a él. Y es un tremendo momento porque está el Partido Demócrata, en este momento está como que tratando de volver a encontrar su centro. Gracias por ver el video.